¿Qué decirles hoy? El ciclismo es un deporte imprevisible y por lo tanto apasionante Imprevisible desde el punto de vista que no es fácil pensar siquiera quién podría ser el ganador de cualquier etapa Porque ante tanto corredor, tanta clase, tanta estrategia, pues todo puede resultar Y hoy nuevamente se ha presentado una fuga de la cual ha salido el ganador de etapa Una etapa de 195 kilómetros llegando a uno de los epicentros ciclísticos más importantes de Italia, la ciudad de Bérgamo Tres premios de montaña de por medio, una fuga que se hace con 19 corredores Después fueron 17 y luego se fue rompiendo la fuga en la medida que avanzó la prueba Buen clima por fortuna en el día de hoy para desembocar finalmente en una llegada a tres De ese grupo de fuga hizo parte nuevamente Einer Rubio, nuestro campeón chino Que estuvo buscando no solamente mejorar en la clasificación general Estuvo buscando nuevamente intentando ganar la etapa Y avanzó en la clasificación general de los escaladores Y no está cerca de disputar la camiseta muy conocida por nosotros Por el ciclismo colombiano, la camiseta del mejor escalador Finalmente se concede también un tiempo a la fuga de más de seis minutos Que se hace indescontable por la topografía misma de la etapa Lo cual hacía bien difícil perseguir y no había interés en el grupo para perseguir Porque aparte de Rubio nadie más amenazaba las posiciones claves de la carrera Finalmente el corredor norteamericano Brandon McNulty del equipo del UAE Se gana la etapa al embalaje sobre el irlandés Hisley Y sobre el italiano Frigo Que llegó a último minuto ahí al dúo que parecía ser el que iba a definir la carrera Y pudo igualmente entrar en la definición Posteriormente llegaría un dúo integrado por Bauke Molleman Y por Eine Rubio a minuto 45 segundos El lote de los importantes, el lote líder Llegaría a seis minutos y 55 segundos Allí estaba incluido Santiago Buitrago Y el líder de la carrera, el francés armiral Perdió 31 segundos con ese lote Pero no perdió su camiseta Esto nos lo deja igualmente como líder Para el próximo martes Teniendo en cuenta que mañana es día de reposo Bruno Armiral tiene ahora ventaja de minuto 8 segundos Sobre Geraint Thomas un minuto 10 Sobre Primoz Roelich 1.30 sobre Joao Almeida Y mientras tanto el noruego Lenkensson sigue resistiendo ahí a 1.50 El italiano Damiano Caruso a 2 minutos 36 segundos Y Leonard Kahn más el séptimo ya a 3 minutos y 2 segundos Nuestros ciclistas colombianos Hicen clasificados con Rubio en 5 minutos 29 segundos Y ahora en el puesto 14 Mientras que Santiago Buitrago está en el puesto 15 A 6 minutos 7 segundos Y Fernando Gaviria pues un poco más alejado ya En su condición de que ya conocemos Simple y llanamente viene buscando la posibilidad Y la oportunidad para disfrutar etapas al embalaje Mañana no hay día de descanso El próximo martes Una etapa demencial de altísima montaña A la cual nos referiremos en el día de mañana Feliz resto de domingo Hasta luego Gracias 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 Gracias